Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Chiapas a diario, a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos a todos un cordial abrazo, principalmente a aquellos que nos sintonizan a través de la más galletuda de la 93.5 y de Radio Estéreo de la Yajalonteca, y de todos aquellos amigos solidarios, compañeros, interesados en las noticias y en los comentarios de Chiapas a diario, que lo hacen a través del internet. Muy buenas tardes, entre otras noticias, este día sigue despertando muchísimo interés, pues el asunto de la reforma educativa. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el diputado Manlio Fabio Beltrones, adelantó que si los congresos estatales o los grupos magisteriales pretenden hacer leyes para detener los efectos de la reforma educativa, presentará a la Cámara de Diputados un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pidió no escandalizarse ante las propuestas que generen los legislativos locales o los grupos de maestros, siempre y cuando giren en torno a los cambios constitucionales avalados por el Congreso de la Unión. Manlio Fabio calificó de absurdo que en beneficio de intereses magisteriales se tengan 32 reformas educativas. Beltrones mencionó que la iniciativa que recientemente se aprobó en Guerrero, no atenta contra el espíritu de los cambios constitucionales al artículo tercero. Nadie se escandalice porque los congresos y los grupos de maestros generen sus iniciativas en torno a la reforma educativa, lo que sí es que si atentan contra los cambios constitucionales, presentaremos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. En tanto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, que descalificó los hechos violentos ocasionados por los docentes guerrerenses, indicó que el país no puede tolerar este tipo de actos vandálicos que causan agravios a la sociedad, además de que rechazó algún tipo de presión al Congreso de la Unión. Esto no solamente es válido para Guerrero, sino también para Oaxaca. Otra de las noticias nos lleva a luego de llegar a la Secretaría de Gobernación, y antes que la Comisión Negociadora ingresara al edificio, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, amenazaron con realizar un paro nacional indefinido, si no se detiene la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales. En conferencia de prensa ofrecida en la valla de seguridad que colocó la Secretaría de Gobernación, los integrantes de la Coordinadora descalificaron la decisión del gobierno de colocar a Juan Díaz de la Torre como el nuevo líder sindical en sustitución del Baester Gordillo, ya que dijeron no representa las demandas de los trabajadores. A su vez lamentaron la reunión que sostuviera el presidente Enrique Peña Nieto con Díaz de la Torre. Nos preguntamos, dice la Coordinadora, si Emilio Chaufet, secretario de Educación, no pensó que Juan Díaz de la Torre es cómplice del Baester para colocarlo al frente del CENTE, dijo Francisco Barajas Rivera, representante de la Coordinadora, que seguramente aspira a ocupar el lugar o el vacío que dejara la maestra El Baester. Dice, exigimos el respeto a la soberanía sindical y al carácter nacional del sindicato, puntualizando que como sindicalistas defenderemos nuestra autonomía. Exigimos la aplicación de la ley para el Baester y toda su camarilla que impunemente utilizaron el patrimonio de los trabajadores en beneficio personal. Habría que preguntar con qué dinero se está moviendo la Coordinadora, también para tener una idea qué es el otro patrimonio que se está moviendo detrás de estas movilizaciones de los maestros. Y la tercera es muy interesante, don Armando. Doña Gloria, fíjense que los estadounidenses se muestran por primera vez a favor de la legalización del consumo de la marihuana. Ya salieron, finalmente salieron de clóset los americanos, con un 52% a favor, frente a un 45% en contra. Indicó hoy una encuesta publicada por el Centro PEU de Investigaciones. De acuerdo con la encuesta, la opinión de los norteamericanos sobre la marihuana ha variado notablemente en los últimos años, al pasar de un 38% en 2003 a un 40% en 2010, a un 48% y a un 52% como lo hacen ahora. Por generaciones, el mayor respaldo proviene de los más jóvenes, quienes tienen ahora entre 18 y 32 años, con un 65% de apoyo a su legalización. Los conocidos como Generación X, nacidos entre 65 y 80 del siglo pasado, también muestran un apoyo mayoritario, aunque ligeramente menor, un 54%. También la percepción de que el consumo de marihuana está moralmente mal, ha caído notablemente al pasar del 50% al 32%. Además, más de uno de cada siete estadounidenses considera que los esfuerzos del gobierno por garantizar la prohibición del consumo de la marihuana, cuestan más que lo que vale la marihuana. Aunque la marihuana sigue siendo ilegal en la mayoría de los estados, salvo los estados de Colorado y Washington. La encuesta fue realizada a 1.501 personas entre 13 y el 17 de marzo, y cuentan con un margen de error de un 2.9%. 52% de los norteamericanos han salido finalmente del clóset. ¿Cómo está, doña Gloria? Muy buenas tardes. Muy bien, maestro. Muy buenas tardes, don Armando. Pues parece ser que los clósetes están abiertos todos, porque resulta que también Roberto Borges de Quintana Roo salió del clóset. Resulta que el gobierno de Quintana Roo ya confirmó a la Cámara de Diputados que otorgó los permisos ambientales para operar el complejo Dragón Mar. No me diga, doña Gloria. Total y absolutamente. Dice que ante un punto de acuerdo aprobado en marzo, el gobierno estatal de Roberto Borges reconoció que la autoridad ambiental de su entidad autorizó los permisos para operar el complejo chino, que contará incluso con espejos de agua, 20 bodegas, 272 casas para las personas que laboren ahí. Y todo un complejo maravilloso que, desde luego, los mexicanos añorarían tener, pero bueno, pues que algún día tendrán cuando trabajen para los chinos, porque seguramente los chinos crecerán de una manera muy importante. Y los mexicanos, pues los mexicanitos seguiríamos... Al servicio de los chinos. Al servicio de los chinos y, bueno, tapando calles, siempre y cuando no sean calles chinas, porque los chinos sí saben definitivamente implantar sus normas. Hay normatividades importantes y ahí jamás veremos a unos maestros que estén tapando calles y mucho menos. Tirarán basura, seguramente. Yo creo que con esto, doña Gloria, Dragón Mar, habemos. Dragón Mar, habemos. ¿Cómo está, don Armando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doña Gloria? Muy buenas tardes, Jorge Enrique. Muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos. Pues sí, efectivamente, ya lo de Dragón Mar, ya tal parece que es un hecho, ¿no? Es totalmente. Ya con esto, definitivamente que es un hecho. Las vestiduras, la gente donde decían que no iban a permitir, el gobierno se hacía tonto y ahora resulta que los chinos ya tienen todos los servicios. Pero en marzo, ¿eh? En marzo. O sea, empezó esta movilización, si te acuerdas, por ahí de febrero, que muchos sectores se pronunciaron en contra de este complejo Dragón Mar. Incluso, este, industriales, empresarios, sobre todo del vestido y del calzado, se pronunciaron en contra del proyecto. Algunos argumentaron cuestiones de carácter ambiental también. Sin embargo, en marzo, el gobierno de Roberto Borges ya autorizó los permisos ambientales para la construcción de Dragón Mar. Dragón Mar, habemos. Pero fíjense nada más, una carretera que estará dentro del camino a Chetumal, Chetumal Cancún, en un municipio que se llama Benito Juárez, pobre Benito Juárez, una vuelta más dentro de su cripta. Pero bueno, quiero decirles que es una supermanzana, así dicen ellos mismos, están situados en la supermanzana 50, que consta de 561.37 hectáreas, consistente en un banco de material pétreo abandonado. Pues caray, claro que están abandonados y Cancún apenas tiene pocos años realmente de estarse formando. Pues definitivamente eso, verá, va a cambiar un poquito la fisionomía y la economía del puerto, del destino turístico más importante que tenemos en México, que es Cancún, verá. Y con esa gran inversión que vienen a hacer los chinos ahí, pues imagínense, maquiladoras, unidades habitacionales, bancos y una plaza comercial que va a ser la más grande quizá de Latinoamérica. Porque le van a dar, nada más ahí van a darle trabajo a ocho, en la pura centro comercial, en la plaza comercial le van a dar trabajo nada más a ocho mil chinos, ¿verdad? Porque van a dar, independientemente de las maquiladoras, pero todo el ejército de gente que va a venir para construir todo eso, ¿no? Porque van a trabajar con puro chino, puro mano de obra china, puros proyectos chinos. Por lo pronto, 272 casas para chinos, como usted bien dice. Y imagínese, verá, y el dinero que va a circular va a ser el yen de China, ¿no? No, además el dinero, las ganancias se van a ir para China, así como sucede aquí en Chiapas, de pronto todo el dinero se va para el centro. Pero imagínate, ¿qué beneficios vamos a recibir los mexicanos o qué beneficios van a recibir los quintanarroenses? Pues vas a poder comprar tus zapatitos de 20 pesos, tu camisita de 50 pesos. A lo mejor más cara. O tal vez más cara, o más barata y vas a estar gastando a cada poco porque se te acaba el calzado en menos de tres días, es un calzado de mala calidad, una ropa de mala calidad, pero se te va a permitir un circulante. Pero imagínate todas las maquiladoras que vienen de ropa, de zapatos. Aparatos electrónicos, ensambladoras. Los chinos vienen en grande, ¿eh? Así es, efectivamente. Y vienen produciendo en el camino, no solamente lo que van a producir aquí, sino vienen produciendo en el barco, ahí vienen los chinos. Pues recordemos esa capacidad que tenían para, que tuvieron para construir los barcos, fábricas, ¿verdad? Son mil millones de chinos, Armando. Imagínate nada más. Si dieran un brinco todos al mismo tiempo, sacaban a la tierra de su órbita, ¿eh? Sí, claro. ¿No? Que se estén quietos. Bueno, pues que pongan su Dragon Mar, ya total. Pues sí, imagínate. Ya dijo el gobierno del estado de Quintana Roo. Por otro lado. Bienvenido el Dragon Mar, aunque no signifique ninguna utilidad para los mexicanos. Mientras eso es preocupante, porque yo creo, considero, que Dragon Mar es la avanzada que tienen los chinos. El principio. El principio. Después, ¿verdad? Van a llevar maquiladoras al norte del país, por la mano de obra barata también. Tal vez no, fíjate, porque también vienen cuidando su seguridad, ¿no? Vienen buscando lugares seguros. Bueno, en el norte del país hay maquiladoras, son seguras. Ya no hay tantas. En el norte hubieron muchos cientos de maquiladoras, ¿eh? Sinaloa, Sonora. Pero ya no tantas. Pero ya no tantas, doña Gloria, ya no tantas. Todos esos cientos de maquiladoras se fueron a China. Todas esos cientos de maquiladoras que habían en Sonora, Sinaloa, Baja California, se fueron a China. Porque en China no tienen los problemas laborales que hay aquí. Y ahora viene China de regreso. Y ahora China trae de regreso ya con sus propias maquiladoras, produciendo sus artículos. Bueno, imagínate, pues también Chiapas como un destino seguro, pues a lo mejor aquí los vamos a atender en unos años. Ya tenemos aquí muchos chinos y que hacen comida. Inundaron como seis o siete establecimientos de chinos. No de los viejos chinos que son amigos nuestros, sino de los chinos que están llegando. No, jóvenes, jóvenes. Llegan con todo, con toda la inversión y con todo el despotismo con el que tratan a la gente que llega a consumir en los restaurantes. No puedes servirte más de lo que vas a comer, no te puedes sentar en cualquier parte, te sientan donde ellos quieren, te cobran una comida a un precio regular y lo que te sirve son realmente verduras hervidas. Bueno, pero en fin, así nos gusta a nosotros. Bueno, pero vamos ya a otro asunto que la verdad ha creado también la indignación de todos los mexicanos, ¿verdad? Y es el famoso pin, ¿verdad? De oro que les regalaron a cada uno de los 500 diputados y diputadas, ¿verdad? Allá en San Lázaro. Este, eran fistoles de oro, son fistoles de oro de 6 gramos y 14 quilates que los acredita como integrantes de la 62 legislatura. Como si lo necesitaran, ¿no? Pues si como eso los fuera a ser importantes, ¿no? No, pero cuesta cada pin 4 mil pesos. No, pero no es un pin son un fistole. En total fueron casi 2 millones de pesos. Ah, los fistoles cuestan como 4 mil pesos. El fistole es mucho más grande, puesto que el pin es solamente una grapita. Sí. El fistole, desde luego, tiene más oro porque, caray, pues lleva una aguja o algo más largo para poder lucir la corbata. Ahora falta ver que lleva en el fistole, si una piedra o alguna talla especial. Pero imagínense, fueron casi 2 millones de pesos que se pagó a la joyería ZAP de la Ciudad de México, ZAB, que es una de las más exclusivas. Bueno, a estos fistoles, más los carros nuevos que han comprado, blindados algunos de ellos, más lo que les han dado en efectivo a las coordinaciones que suman, suman en cada emisión que se les ha dado a las coordinaciones, entre 750 millones, perdón, 750 millones, son como, no sé, 1.500 o 1.600 millones que en lo que va de la Cámara se han gastado. Y cuando les preguntan, porque la gente que lleva la administración en la Cámara tiene que decirle a los coordinadores que entreen comprobantes para poder demostrar que se gastó ese dinero en algo relacionado con la legislatura. Entonces responden que el día que el PRI o el PAN entregue comprobantes, también el PRD lo va a hacer. Igual dice el del PAN, igual dice el del PRI. La cosa es que la transparencia impera en la Cámara de Diputados. Ahora, le voy a decir una cosa, don Armando, sinceramente, tan es mejor, a lo mejor ahora se les ocurre también tener una leontina. A lo mejor, pero aquí está una de las gentes que nos escucha, que nos sigue y le agradecemos, verá, a esta persona que nos dice, el valor real del PIN es de 500 pesos y lo pagaron a 1.500 pesos. Oye, ¿no es el programa Chepa Solidario ese? No, es un amigo Francisco Hernández de los Santos. No, yo te pregunto, porque Chepa Solidario... La persona que nos está enviando el dato, yo le envío un abrazote a mi hermano Francisco Hernández de los Santos. Porque te pregunto, porque te acuerdas que... Un saludo para Frank, pero hay que ver si realmente está enterado que son de 500 pesos. Ese está súper enterado. A 500 pesos, un PIN tiene que ser muy chiquitito. No, 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 necesariamente, porque no son de oro, están, tienen baño nada más. Ah, bueno, son bañados de oro. No, es latón bañados de oro. Pues un saludo cariñoso para Frank. Como si fuera de oro de 14 kilómetros. Pero fíjate, Armandito, que yo te decía de lo de Chepa Solidario, porque ya ves que muchas cosas costaban un peso y se pagaban en 100, ¿no? Entonces, los de la Cámara de Diputados no serán que tienen el mismo mal. Pero nos vamos a una primera pausa, don Armando, doña Gloria, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Diario de Chiapas, más cerca de ti, en las mejores plazas. Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes. Lunes, adquiere el cumulo dos módulos al precio de uno. Martes, crece tu espacio. Miércoles, tres publicaciones más. Jueves, 10% de descuento en créditos. Viernes, 15% de descuento. Busca nuestras promociones de cine, circo, boletos para los partidos de jaguares de Chiapas, conciertos y eventos especiales. Contáctanos al 612-7515, extensión 116 o 111. ¿Por qué me acompañas cuando voy a la escuela? Porque cuando salgo, mi casa está segura. Porque cuando voy al antro, tú me cuidas. Porque mi negocio está seguro contigo. Porque mi colonia está protegida por ustedes. Porque mi Chiapas está más seguro contigo. Porque nosotros cuidamos de ti. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une. Deportes a diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Porque también estamos en la jugada. Las fogatas y colillas de cigarro son las principales causas de incendios forestales. Cuando estés al aire libre, no olvides apagar completamente cualquier fuente de incendio y evita arrojar colillas de cigarro. Con tu ayuda, podemos prevenir cientos de incendios forestales y así salvar vidas. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez, 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión. Contamos con un salón privado para 55 personas. Área de juegos para niños. Estacionamiento privado con barret parking y Wi-Fi de banda ancha. Una amplia cava de vinos. Y la mejor cocina gastronómica con productos regionales. El Geraldillo te está esperando. Deportes a diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Las fogatas y colillas de cigarro son las principales causas de incendios forestales. Cuando estés al aire libre, no olvides apagar completamente cualquier fuente de incendio y evita arrojar colillas de cigarro. Con tu ayuda, podemos prevenir cientos de incendios forestales y así salvar vidas. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536. A las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy bien, don Armando, doña Gloria. Fíjese que no fue tan lejos Juan Pablo Castañón, el dirigente de la Coparmex, por la respuesta. Ayer decía que si los maestros no estaban dispuestos a dar clases, que habían ya 2.500 voluntarios registrados por la Coparmex para poder dar clases extraábulas. Bueno, no fue muy lejos. Rodrigo Alpizar Vallejo, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, le dice, no alcanzarían los empresarios para estar sustituyendo maestros. Se lo dijo categórico al referirse a la advertencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana de que si continúa el paro y las protestas de profesores de Oaxaca y Guerrero contra la reforma educativa, el sector privado dará clases extramuros. Primero que nada, dice Alpizar Vallejo, por supuesto que Canacintra defiende el legítimo derecho de los maestros para disentir, pero eso no significa paralizar este país. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Hoy, Canacintra analizará la propuesta del sindicato patronal porque los empresarios tendríamos que hacer lo que esté en nuestras manos para mejorar la calidad educativa, al ser cuestionados sobre el tema durante la primera conferencia de prensa que ofrece desde que asumió la presidencia de Canacintra. Acotó que de manera temporal se pueden tomar medidas que pueden ser pequeñas aspirinas o mejorales, pero sostuvo que debe verse el problema de fondo y analizarlo porque hoy puede ser Oaxaca o Guerrero y mañana puede ser otro estado. Entonces, no podríamos, no alcanzarían los empresarios para estar sustituyendo maestros. Considera que se debe ir por una verdadera reforma educativa y renovar el modelo del propio magisterio para generar más pertinencia, mucho mayor sentido de responsabilidad, de nacionalismo y de amor por este país. ¿Cómo la ven? Mira, definitivamente que no alcanzarían los empresarios para cubrir el número de maestros que están en la pachanga, que han abandonado sus lugares de trabajo, las escuelas y para ir a agredir a todo mundo. Pues ahorita hay 10 mil, en estos momentos hay 10 mil maestros parados frente a gobernación protestando. Entonces, de varios estados de la república. Entonces, te voy a decir que la intención es buena. Pues el hecho de que a los empresarios les preocupe el nivel educativo de los mexicanos es bueno, de los niños mexicanos es bueno. O sea, nos debe de preocupar a todos. Yo creo que si tenemos la buena intención de ir a suplir los maestros porque los maestros no tienen vergüenza, los maestros no hacen su trabajo, lo cobran. Y esta es buena señal que los empresarios se preocupen. Pues sí, yo creo que la preocupación es generalizada porque se estima que solamente entre Oaxaca y Guerrero hay alrededor de un millón y medio de niños y de jóvenes que no están teniendo clases. Y no están teniendo clases desde que comenzó el nuevo ciclo. No es una cosa fácil. Ayer decía Emilio Chafuete, el secretario de Gobernación, que los maestros trabajan un promedio del 50% de los días que deben de elaborar. Pero eso es muy optimista. Yo les hacía el otro día unas cuentas que con lo que lleva el magisterio en estas movilizaciones, si van a trabajar cuando mucho, 10 o 15 días hábiles en el ciclo y van a querer matar por ahí el ciclo, va a ser mucho. Imagínate, ayer Emilio Chafuete dio una nota, ¿verdad? donde decía que aquellos maestros que abandonen sus trabajos, como cualquier empleado, se les puede rescindir el contrato. Imagínate, Armando, tú despides, vamos a poner 20 mil. A un solo maestro. No, no, despides a 20 mil maestros, que son más o menos lo que se estima que están manifestándose en estos momentos. Les quitas el trabajo, les dejas de pagar estos tiempos que se les están pagando. En Guerrero, el gobernador del estado autorizó que se les pagaran los días no trabajados. Pero dejas a esos 20, 30 mil o 20 mil en la calle y vas a tener una razón, les vas a dar una razón para que esos 20 o 30 mil estén en la calle. Ahora, esos radicales se van a convertir en luchadores sociales porque van a defender su empleo y van a estar demandando la reinstalación. O sea, les vas a seguir dando. Es muy peligroso el paso, ¿no? Por eso, es muy peligroso el paso. Sí, definitivamente que hay que aplicar. Es muy peligroso, pero alguna vez se tiene que dar. De acuerdo a la ley, ¿verdad? Los maestros tienen la obligación de desquitar lo que se les paga. Los buenos sueldos que se les paga. Así es. Inclusive todas las prestaciones que tienen sin ningún merecimiento el sexenio pasado Sabines autorizó que se les dieran 90 días de aguinaldo a los maestros. Imagínate, tres meses regalados a los maestros. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues simple y sencillamente que nuestros impuestos... Mira, yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo en el sentido de que se compense el trabajo magisterial pero si este trabajo magisterial estuviera ofreciendo otros resultados. Pero fíjate que se trata de reprobar a la gente y la gente anda reprobando por todos lados. En promedio, dice la nota, cuatro de cada cien agentes de la Policía Federal han reprobado los exámenes de confianza y van a tener que ser despedidos. Estamos hablando que de los 38 mil que forman parte de la Policía Federal mil seiscientos no acreditaron ninguna de las pruebas de exámenes poligráficos, toxicológicos, de entorno patrimonial, psicológicos y médicos. Lo que aquí uno se pregunta es bueno, ya estos mil seiscientos van a ser echados a la calle y ¿qué va a pasar con ellos? Vamos a tener mil seiscientos, mil seiscientas personas, pero no cualquier delincuente, mil seiscientas personas entrenadas, capacitadas, con información fundamental sobre cómo operan las policías. Privada, además, información privada, muy importante. Entonces, imagínate, mil seiscientos nuevos sicarios egresan de la escuela de policía para incorporarse al crimen organizado. Por eso. Porque no hay un programa, no hay un programa que el gobierno federal tenga establecido para que esos mil seiscientos, pues, no pueden ser policías porque no se les puede tener confianza, pero hay que capacitarlos para que puedan realizar otro tipo de actividad. Bueno, en estos momentos nada más a los policías se les está haciendo ese examen. Claro. Verá, pero imagínate si se le hiciera a los funcionarios públicos. Imagínate si ese programa se hubiera hecho a los funcionarios del sexenio pasado. ¿No? Sí, claro. Nos hubiéramos quedado sin nadie. Pues, sí, exactamente. ¿No? Entonces, aquí... Una persona comentaba si me viera en un momento de asalto no sabría con quién irme. Si con el policía o con el asaltante. Bueno, pero aquí en este caso yo creo que a todos, a todos, no solamente a los policías se les debe hacer el examen de confianza. También a los maestros y te puedo aportar que muchos lo reprobarían. Porque son adictos o porque son mentirosos o porque... Porque tienen todas las... Tienen problemas psicológicos o tienen problemas... Tienen grandes problemas, ¿no? Muchos de adicción, muchos son alcohólicos. Sí, eso tiene razón. No los podemos negar. Claro. ¿No? Entonces, imagínate si se hiciera el examen... A todo mundo, ¿verdad? Yo creo que a todos, a todos debería de hacerse el examen de confianza. Menos a Napito, ¿eh? Porque saldría con una alta confiabilidad para como dirigente minero. Pero imagínate operar 55 millones de dólares, salir libre, exonerado de toda responsabilidad. Quiere decir que Napito es el orgullo nacional. Napito es hecho en México y Napito es precisamente el ejemplo de todo dirigente nacional de sindicato. Yo más bien pienso... Yo no creo que te haya... Sí, yo creo que fue de Proveta. Yo más bien pienso que los que nacieron de Proveta fueron sus abogados. Realmente que sí. Imagínense que su papá le regaló el sindicato, don Napoleón Gómez Sada, le regaló el sindicato nacional de trabajadores mineros. Y ahora él, pues, pon todas las vicisitudes. A su hijita para que siga manejando. Todas las vicisitudes, pues, ahí viene de regreso de Canadá. Como dicen los fans de Napito, Napito te queremos, Napito te queremos. Entonces, vamos a regresar a Napito. Y en Chiapas debe tener muchos fans, ¿eh? pues, ya usted dijo que lo va a ir a recoger. Mira, si me lo permiten, si me lo permiten. Sí, adelante, don Armando. Hoy, verá, este día 4 de abril del 2013, pues, enviamos un saludo y agradecemos, verá, a Armando Rivera de la Más Galletuda que esté retransmitiéndonos, verá, allá por el 98.9 y 96.5 del cuadrante su radio en Comitán donde llegamos a las zonas fronteriza, a Guatemala y parte de Quintana Roo. También Arturo Montes de Radio Estéreo de Pijijiapan que cubre toda la zona costa por el 98.7 del cuadrante su radio allá en Pijijiapan. Ángel Cañas, la novena, la nueva de Palenque por el 93.5 del cuadrante allá en la zona selva y parte, parte también de Tabásco, la Yajalonteca. Un abrazo y gracias a todos por escucharnos en estos momentos. También para la 93.5, por cierto, hay que felicitar, tiene un extraordinario programa que se llama Reporteros en el Aire, don Ángel Cañas, todos los días a través de la 93.5. Un saludo para Palenque. Bueno, don Armando, aquí las cosas, yo no sé en qué país viven los jueces por lo menos de tres juzgados del Consejo de la Judicatura Federal ya que otorgaron sus pensiones a 40 amparos de maestros por situaciones que no existen, les concedieron a por lo menos 40 maestros quejosos para el efecto de detener eventuales despidos de los profesores que reprueben las evaluaciones a las que serán sometidos, revelaron fuentes del Poder Judicial. Yo no sé para qué sirve tanta preparación de los jueces cuando no salen con estas resoluciones. Si hay un principio que dice que para que pueda proceder un amparo debe haber un principio que se llama de agravio personal y directo. O sea, y en términos de aplicación de la ley debe aplicarse la ley de manera concreta sobre alguno de los quejosos para que estos quejosos puedan presentar una solicitud de protección de la autoridad federal. Y ahora estos con la mano en la cintura estos jueces les otorgan contra presuntos despidos por la evaluación ni siquiera los han evaluado ni siquiera han reprobado la evaluación y ni siquiera les han notificado que están despedidos y ya los jueces los están parando. Oye, de plano, uno dice estos son los jueces que están en el Poder Judicial Federal por eso tiene razón el agente del Ministerio Público de la Federación que impugnó impugnó las suspensiones que estos jueces habían concedido y están esperando que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva los recursos de inconformidad. No se puede partir de cosas que no existen. ¿Cuál es la materia de la suspensión? Ni los han evaluado. O sea, por si la duda, dice. No, por si la duda. Sí, claro. Pero no los han evaluado. No están reprobados. Vamos a suponer que los evaluaran a los 40 y resultaran aprobados. Pues el supuesto es que no los van a despedir. No los han evaluado. No están reprobados y tampoco les han notificado de una baja por estar reprobados porque fueron evaluados. O sea, en base a una falacia, los tres jueces otorgan una suspensión. ¿Cómo no hay respeto ya ni siquiera por la ley? De plano, ¿no? Y son jueces federales. Estas suspensiones fueron concedidas por los juzgados tercero, sexto y séptimo del centro auxiliar de la segunda región de Cholula, Puebla, quienes han recibido hasta ahora, hasta el momento, 400 demandas colectivas contra la reforma educativa. ¿Qué es eso, don Armando Oñegloria? Nos vamos a una segunda pausa. Son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Diario de Chiapas Somos los únicos en App Store Nos acercamos más a ti Descárganos Noticias Diario de Chiapas Seguimos siempre a la vanguardia Diario de Chiapas Siempre a la vanguardia Con expertos en periodismo digital Profesionales trabajando para llegar a tus manos Somos la gran familia del Diario de Chiapas Restaurante Hong Kong Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong con atención de primera clase Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar televisión con los mejores eventos internet inalámbrico amplio estacionamiento y área de juegos para niños Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238 Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200 Restaurante Hong Kong una parte de China en Chiapas El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión Contamos con un salón privado para 55 personas Área de juegos para niños estacionamiento privado con barret parking y Wi-Fi de banda ancha una amplia cava de vinos y la mejor cocina gastronómica con productos regionales El Geraldillo te está esperando Deportes a diario Lunes y viernes de 11 a 12 Porque también estamos en la jugada Si vas a realizar una quema pide permiso a tu autoridad local Debes hacerla temprana hora Evita quemar cuando sea un día con mucho viento Haz corta raya Debes contar con personal suficiente para mantenerlas controladas Si provocas un incendio forestal te puedes hacer acreedor a una sanción económica o cárcel No dejes fogatas encendidas No arrojes objetos de vidrio ni tires colillas de cigarro o cerillos encendidos en el campo Sistema Estatal de Protección Civil Gobierno del Estado Chiapas nos une Diario de Chiapas más cerca de ti en las mejores plazas Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes Lunes Adquiere el cumulo dos módulos al precio de uno Martes Crece tu espacio Miércoles Tres publicaciones más Jueves 10% de descuento en créditos Viernes 15% de descuento Busca nuestras promociones de cine circo boletos para los partidos de jaguares de Chiapas conciertos y eventos especiales Contáctenos al 612-7515 extensión 116 o 111 El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión Contamos con un salón privado para 55 personas Área de juegos para niños Estacionamiento privado con valet parking y wifi de banda ancha Una amplia cava de vinos y la mejor cocina gastronómica con productos regionales El Geraldillo te está esperando Porque me acompañas cuando voy a la escuela Porque cuando salgo mi casa está segura Porque cuando voy al antro tú me cuidas Porque mi negocio está seguro contigo Porque mi colonia está protegida por ustedes Porque mi Chiapas está más seguro contigo Porque nosotros cuidamos de ti Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de Chiapas Chiapas nos une Deportes a diario Lunes y viernes de once a doce Porque también estamos en la jugada Si vas a realizar una quema pide permiso a tu autoridad local Debes hacerla a temprana hora Evita quemar cuando sea un día con mucho viento Haz corta raya Debes contar con personal suficiente para mantenerlas controladas Si provocas un incendio forestal te puedes hacer acreedor a una sanción económica o cárcel No dejes fogatas encendidas No arrojes objetos de vidrio ni tires colillas de cigarro o cerillos encendidos en el campo Sistema Estatal de Protección Civil Gobierno del Estado Chiapas nos une Diario de Chiapas Somos los únicos en App Store Nos acercamos más a ti Descárganos Descárganos Noticias Diario de Chiapas Seguimos siempre a la vanguardia Diario de Chiapas Siempre a la vanguardia Con expertos en periodismo digital Profesionales trabajando para llegar a tus manos Somos la gran familia del Diario de Chiapas Restaurante Hong Kong Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong con atención de primera clase Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar Televisión con los mejores eventos Internet inalámbrico amplio estacionamiento y área de juegos para niños Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238 Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200 Restaurante Hong Kong una parte de China en Chiapas En el Diario de Chiapas seguimos creando formas para llegar a ti Descarga la aplicación escanea y listo Te llevamos información oportuna y el mejor contenido Diario de Chiapas Evolucionamos pensando en ti Diario de Chiapas más cerca de ti en las mejores plazas Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes Lunes Adquiere el cumulo dos módulos al precio de uno Martes Crece tu espacio Miércoles Tres publicaciones más Jueves 10% de descuento en créditos Viernes 15% de descuento Busca nuestras promociones de cine circo boletos para los partidos de jaguares de Chiapas conciertos y eventos especiales Contáctenos al 612 7515 extensión 116 o 111 El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión Contamos con un salón privado para 55 personas Área de juegos para niños Estacionamiento privado con barret parking y wifi de banda ancha Una amplia cava de vinos y la mejor cocina gastronómica con productos regionales El Geraldillo te está esperando Su opinión nos interesa Dudas Sugerencias y comentarios Llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536 a las extensiones 106 107 y 124 Continuamos Les agradecemos Les agradecemos que sigan con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien enterado tengo ya en la línea tengo en la línea mi compañera Perla Zibaja ¿Qué tal? Muy buenas tardes Saludo como siempre con agrado al auditorio de Chiapas a diario y a todos allá en cabina Bueno pues les comento que con una alta participación de agremiados el Colegio de Arquitectos Chiapanecos estableció el compromiso de mantener un esfuerzo conjunto con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas el IMIPECH a fin de elevar la calidad de las instalaciones educativas esto en un encuentro de trabajo con el titular del organismo Jorge Alberto Betancur Esponda durante este encuentro de trabajo el funcionario estatal fue empático al recalcar que se encuentran haciendo un análisis detallado de la situación que intera al interior de la dependencia esto a fin de establecer con claridad cuáles son sus posibilidades y cuáles las necesidades encontrando situaciones graves como el hecho de que desde 2007 no hubo cierres de las obras así como un presupuesto de 27 millones de pesos del que deberán conocer las fuentes de financiamiento para saber si es un recurso utilizable ya sea para el pago de adeudos o creación de obras o bien no es utilizable y deberán devolverlo a la federación Betancur Esponda agregó que es importante que cuenten con un diagnóstico real producto del ordenamiento administrativo que están realizando al interior para posteriormente generar proyectos con técnicas de innovación pero que estén ampliamente sustentadas en su funcionalidad esto al recordar que durante la pasada administración se hizo un uso indiscriminado de las aulas prefabricadas y eso generó un gran desconte señaló que de las 3.800 aulas prefabricadas que se construyeron en aquella época hay más de mil que ya se encuentran inservibles y ahí se invirtieron más de mil millones de pesos solo para las aulas y para la obra exterior se generaron dos préstamos con manobras de 150 millones y 157 millones de pesos respectivamente lo que generó contratos pequeños de apenas 60 mil pesos pero que tenían a veces hasta 5 fuentes de financiamiento y eso provocó un gran caos es mi reporte al momento para Chiapas a Diario Perla Sibá muchas gracias Perla muchas gracias por esta nota tan importante y las declaraciones del titular de Inifech del ingeniero Betancur Esponda y vamos con la nota que tiene mi compañero José Salazar Hola que tal muy buenas tardes auditorio de Chiapas a Diario para informarles que antes que finalice el año serán plantados más de 20 millones de cafetos para reducir el impacto que ha causado la roya en el volumen de la producción del estado y es que aunque parezca una acción descabellada los productores antes de que finalice el año tendrán que cambiar sus cafetos y plantar más de 20 millones de plantas lo que se pretende es que Chiapas se lance al mercado con una sola una sola especie de café que lo distinga y eleve los precios es que ese es un problema emergente es que actualmente la roya no se atiende eso debido a que solamente hay recursos federales para atención a la broca Chiapas tiene que ser una sola marca de café mediante un viteje internacional al hacerle saber que el café chapaneco compite con los mejores del mundo mejorar los cafetales cambiar las variedades y cuidar la calidad la roya no desaparece es una enfermedad que tiene que retener para no perder la calidad y productividad no se ha encontrado la forma de desaparecerla se tiene que atacar para que no mute y se tiene que hacer un combate frontal para disminuir informó para Chiapas al diario José Salazar muchas gracias Pepe por esta información pero la roya pues está afectando esto para tal vez para la generalidad de la de las personas la roya no es más que una información más pero en las zonas cafetaleras esto es vital si llega a caerse la plaga llega a instalarse la plaga en la mayoría de los cafetales pues la economía de estas zonas de las principales regiones de Chiapas las principales regiones montañosas que producen café se viene abajo y se viene abajo la economía y miles y miles de familias quedarían la verdad en el más total desamparo porque no tendrían ingresos y nosotros somos uno de los principales productores de café así es y un excelente café orgánico entonces pues que buena que se le ganas al combate a la roya así es las autoridades tienen toda toda la responsabilidad de combatir la roya bueno y nos vamos con la nota que tiene Silvano Bautista auditorio de Chepa Tadearo muy buenas tardes ahí en cabina un saludo como siempre el diputado Emilio Salazar Farías presidente de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado aseguró que desde el poder legislativo se han implementado diferentes medidas a fin de que los ayuntamientos de la entidad que presentan serios adeudos financieros pues puedan salir adelante entrevistado al respecto el legislador porque de manera personal los integrantes de la comisión de Hacienda que él encabeza vienen realizando diferentes gestiones ante la federación a modo de que los ayuntamientos que tienen serios adeudos en cuanto a sus finanzas pues puedan salir adelante a fin de que la federación dijo pueda enviarles recursos adicionales para solventar sus necesidades el pasado mes de diciembre al menos 80 o al menos 80 ayuntamientos de los 122 pues acudieron al Congreso del Estado a declararse en quiera técnica y a pedir el apoyo del poder legislativo a manera de que puedan contar con mayores recursos por otra parte dio a conocer que desde el Congreso del Estado se han impulsado diferentes medidas para con la Comisión Federal de Electricidad a modo de que esta parestatal pueda perdonar los adeudos que mantienen desde hace ya varios años algunos ayuntamientos entre los cuales destacó el programa peso por peso es decir por un peso que el ayuntamiento pague la Comisión Federal de Electricidad les condona un peso más del adeudo que mantienen para el chepasadario Silvano Bautista muchas gracias Silvano y nos vamos con la nota que tiene yo te interrumpa pero hablando del Congreso que buena que buena decisión del Congreso del Estado el haber sustituido a Noecito Noecito que ahora se declara listo para la presidencia municipal de Tuzla Gutiérrez ya está listo Noecito León Castañón no Castañón León es Noe Castañón Ramírez que es una diferencia entre Noe Castañón León ya Noecito ya está listo como se ve que la juniorada ahora sale de un cargo y ya luego luego le apunta solamente faltó que se apuntara para el 2018 pero que bueno que llegó el diputado Fernando Castellano que buena designación del Congreso realmente es una persona muy honorable de familias honorables y que conoce Chiapas y es de Chiapas ha vivido en Chiapas y yo creo que esto es es un beneficio para nosotros porque estamos ya tan habituados a llenarnos de gente de fuera que es penosísimo pero ni modo tenemos que aguantar vara pues la verdad sí porque este Fernando Fernando Castellanos Calimayor nieto del maestro Fernando Castellano ¿se acuerda? no es hijo es hijo del doctor Javier Castellanos no, no, no hijo de un hermano de Javier bueno él estudió el papá de el papá de Fernando ya falleció sí él estudió en el colegio la salle la salle aquí en Tus Tlegutínez para que le vean que es sí, no, pues conozco mucho la familia pero su padre es fallecido y es nieto del maestro Fernando Castellanos Fernando Castellanos Fernando Castellanos y de Don Esperanzita Fernando Castellanos y de Esperanzita Coutinho y de Esperanzita Coutinho bueno y vamos ya con la nota que tiene mi compañero Javier Galvez Gracias, hola ¿qué tal? Muy buenas tardes a los auditorios y a pasar diario comentarles que el Congreso Agrario Permanente consideró urgente y necesario que las autoridades de agricultura hagan algo al respecto en torno a lo que es la agricultura de transgénicos y es que de acuerdo a los datos que se tienen el avance de las parcelas vamos muestra de lo que es el maíz transgénico frijol y soya ha incrementado en el último año por lo cual bueno se pide a las autoridades hacer algo al respecto Chiapas a diario Javier Galvez Muchas gracias muchas gracias y vamos ya con la nota que tiene mi compañero Edén Gómez Dentro del marco del Día Mundial de la Salud pues bueno señalan y piden a la sociedad chiapaneca a mejorar la cultura de alimentación y es que pues bueno recordemos México se ha caracterizado por ser uno de los países en lo que respecta al problema de obesidad como el primero en este en este padecimiento y es que dijeron bueno los especialistas en esta ocasión dicho por Eli Espinosa Gutiérrez que bueno de alguna manera pues representa tanto a la academia de la UNICACH es decir pues bueno docente de este de esta universidad como también pues médico en nutrición en el hospital regional señaló que es importante fomentar una mejor cultura de alimentación sobre todo en las nuevas generaciones ya que incluso dijo pues los costos son bastante bajos a lo mucho o incluso a lo que puedan creer muchas personas refirió que bueno también se pueden disminuir padecimientos como la diabetes entre algunos otros que de alguna forma pues han tenido pues un repunte debido al al aumento en cuanto al consumo de alimentos que definitivamente no tienen ningún tipo ningún tipo de beneficio para la ciudadanía de esta forma pues bueno pidieron a la sociedad en general mejorar mejorar la cultura esto dentro del marco del día mundial de la salud hasta aquí me informen muy buenas tardes muchas gracias y nos vamos con la nota de Pablo Bautista que tal muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario y a nuestra mesa de especialistas para comentarles que bueno los tuxlecos piden a la COFEPRIS realizar un operativo para la revisión de las purificadoras de agua en Tuxla Gutiérrez ya que bueno estas se han invadido toda la ciudad capital y últimamente pues bueno esta agua ha hecho que muchos ciudadanos y un número importante de niños pues resulten enfermos a causa de esta agua y sobre todo en esta temporada de calor también otra característica que ha presentado este líquido es que al segundo día toma un color verdoso lo que bueno sin duda ha incrementado la preocupación de todos los tuxlecos y piden y exhortan a la COFEPRIS y en este caso también a riesgo sanitario a realizar las debidas el debido monitoreo en todo este tipo de aguas para que bueno la ciudadanía puede estar tranquila también pues exhortan a la PROFECO porque al final son consumidores y están pagando por un líquido que bueno debería presentar calidad y no pues bueno enfermar a la ciudadanía y con esto pues bueno piden realizar operativos para regular el agua en Tuxa Gutiérrez informó para Chía Pasadiario Pablo Bautista Muchas gracias Pablo y antes de irnos nada más una información que nos están enviando verá dice que acaba detienen a individuos que atentarían en contra de la vida del diputado Ricardo Monreal y el senador David Monreal esto lo dio a conocer en un programa radiofónico Joaquín López Dóriga hace escasos dos minutos o tres minutos la investigación que llevó a la captura de los acusados de querer ejecutar a los hermanos Monreal Ávila fue a cargo del CISEN No pues adelante que buena previsión si esto hubiera sucedido a estas alturas el asunto tuviera otra desestabilizado México totalmente totalmente verdad bueno pues muchas gracias a nombre de nuestro director Gerardo Toledo Coutinho les agradecemos el favor de su atención los esperamos el día de mañana viernes 5 de abril esperamos estar en punto de las 2 de la tarde a través de la más galletuda de la 93.5 de la Yajalonteca de Radio Estéreo y sobre todo invitarlos también para que todas las mañanas de 8 a 9 de la mañana escuchen reporteros en el aire por la 93.5 allá en Palenque muy buenas tardes buen provecho esto fue Chiapas a Diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a Diario la escena global de la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!